Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pardo Genis y como siempre les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula de tecnología y su evolución a lo largo de la historia y del tiempo. Saben ustedes que el Super Bowl debe su nombre a un juguete. Así es, el empresario y promotor deportivo Lamar Hunt se inspiró en una pelota de goma que era el distractor favorito de su hijo, la cual se llamaba Super Bowl. El nombre gustó y fue la manera coloquial de nombrar al AFL-NFL World Championship Game que se jugó por primera vez en 1967. Sin embargo, a partir de 1970 se convirtió en el nombre oficial tras la fusión de las dos ligas de fútbol americano en Estados Unidos. Algo curioso es que el creador del nombre, Lamar Hunt, fue propietario de los Kansas City Chiefs, uno de los equipos que este 2024 será protagonista junto con los 49ers de San Francisco del máximo espectáculo de este deporte y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero también. Hasta aquí esta información. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y hasta la próxima.